Siempre me gusta hacer esta precisión porque por lo que está pasando en la República Dominicana en los últimos años, hay una tendencia de algunas personas y algunos sectores de querer ponerle a Duarte una actitud anti-haitiana en este tiempo. Nosotros nos liberamos de Haití. Haití duró 22 años gobernando la República Dominicana de 1822 a 1844. ¿Por qué nos liberamos de Haití? Lo lógico es que República Dominicana se hubiese liberado de España. ¿Por qué España? Porque nos descubrió y nos colonizó por 400 años. Entonces, ¿por qué no nos liberamos de España sino de Haití? Porque España nos abandonó. Entonces, seguro todos en la escuela recordamos el tiempo de la España boba. ¿Qué fue el tiempo de la España boba? España, que era uno de los países más atrasados de Europa en ese momento, no podía mantener esta colonia y la dejó abandonada. Y nosotros éramos un grupo de gente que no teníamos absolutamente nada y que estábamos prácticamente abandonados. Y eso es lo que aprovecha Haití, que fue el primer país de América que se liberó en 1804. Y lógicamente, de este lado, España todavía mantenía la esclavitud. Entonces, lo que estimula a los haitianos a venir para este lado es abolir la esclavitud del lado español. Y entonces, por eso, empiezan bien, pero luego se dañan, porque empiezan entonces a desgobernarnos y a querer quitarnos una serie de cosas nuestras. Pero miren, ellos duraron 22 años gobernándonos. O sea, haciendo lo que mandaban aquí. No nos pudieron quitar el idioma. Seguimos hablando español. No nos pudieron quitar ninguna de nuestras costumbres ni tradiciones. Ninguna. Porque nuestra cultura es más fuerte que la de ellos. Entonces, gobernándonos y haciendo todo y mandando, no pudieron quitarnos ni la identidad ni nada. Duarte, inteligentemente, yo decía, en 1843, él se da cuenta que quienes están desgobernando de los dos lados son la misma gente. Por eso hace la alianza con Desalén. Él dice, ven acá, si allá están luchando por liberarse, y aquí también, vamos a sumar voluntades y hace el famoso acuerdo con el movimiento La Reforma. Es decir, haitianos y dominicanos luchando juntos por la misma situación. Y en esa ocasión escribe algo que no le gusta a mucha gente difundirlo. Duarte escribe lo siguiente. Admiro al pueblo haitiano, porque lo he visto luchando neodonadamente en contra de quienes lo han desgobernado. Y por eso es que le hace la alianza con ellos. Si te están desgobernando a ti y a mí también, vamos a aliarnos. Bueno, claro, tú allá, porque también lo precisa, dice, nunca es posible una fusión entre República Dominicana y Haití. Nunca. Pero él sabía por qué. Tenemos que cooperar, pero cada uno en su propio lado. Entonces, cuando ustedes le dicen, ahora no, que el que sigue a Duarte no puede amar a los haitianos. Miren, mi hermano, Duarte era humano sobre todas las cosas. A los que no tenemos que nosotros, bajo ninguna circunstancia, querer ni admirar, es a quienes le hacen daño a cualquier ciudadano en cualquier sitio del mundo, sea dominicano o sea haitiano. Nosotros tenemos que establecer reglas, como la migración en todos los lados. Y el haitiano que está aquí tiene que respetar las reglas. Y qué bien que el gobierno está haciendo un buen trabajo con este proyecto de... de preparar las reglas claras en este proceso que se está dando. ¿Para qué? Para que el que no la cumpla, sea haitiano, español, chino, lo que fuese, sea sacado del país. Ahora, no creamos nosotros que debemos desarrollar una cultura de enemistad contra ellos. Miren por qué. Ustedes saben por qué hay una actitud tan haitiana en la República Dominicana. Porque eso lo creó Trujillo. Trujillo fue el que creó una cultura anti-haitiana en la República Dominicana. Trujillo fue el que propició esa matanza en 1837, en 1937. Y luego creyó, él creyó en ese momento, que matando a los haitianos iba a evitar la migración y ha sido peor. Porque ahora que hay haitianos aquí... Entonces, eso no resuelve. Lo que resuelve es establecer reglas claras con los haitianos y establecer reglas claras con los que están aquí, que tienen que respetar las reglas dominicanas, que tienen que pagar impuestos, que si trabajan tienen que legalizarse. Y entonces, el espíritu de Duarte que es respetar nuestra dignidad, respetar nuestra soberanía, respetar nuestra patria, pero no ser inhumanos. En el caso de los haitianos, están pasando situaciones muy difíciles, como pasamos los dominicanos que vivimos. Y yo lo digo porque yo viví un tiempo exiliado económico en otro sitio. Es decir, cuando te quieran decir algo en contra de cualquier nacionalidad que esté buscando una mejoría económica, piensen en el dominicano que esté en Nueva York, el dominicano que esté en España, el dominicano que está en Rusia, el dominicano que está en los países árabes. Es decir, hay una migración que se produce por problemas económicos. Entonces, no creamos una situación de tensión entre dos hermanos, porque los haitianos y nosotros somos hermanos, vivimos uno al lado de otro, cada uno en su lado, pero no creemos un conflicto, porque eso no es ser duartiano. El que quiere usar a Duarte para crear una tensión innecesaria no está actuando como Duarte, porque Duarte cuando tuvo que aliarse se alió, respetando cada uno a nuestro lado, pero actuando con una actitud de respeto mutuo, de querernos para qué, para sumar a la justicia en ambos lados. Entonces, a Duarte tenemos que llevarlo con todo lo que le implica, con todos los valores que sembró, con todos los valores que hizo, y sobre todo con esa actitud de defender la nacionalidad, defender la integridad, defender la soberanía y tratar de cooperar para ayudar a resolver ellos sus problemas y en lo que nosotros podamos ayudarlos también y nosotros nuestros problemas. Esa es la actitud luartiana correcta desde mi punto de vista. Enfrentar el problema haitiano no es como Trujillo que mató y hoy el problema es mayor. Entonces, ni seguir con la actitud de una cultura haitianiana, no, es una cultura de cooperación, de respeto de nuestras dos naciones y sobre todo de mantener el liderazgo luartiano. ¿Cuál era el liderazgo luartiano? Una patria libre, soberana, independiente de toda potencia extranjera, pero seres humanos que sean solidarios y que además aprendan a amar a sus hermanos. Muchas gracias. Dios le bendiga a todos. Tenemos el libro, el último que escribió el economista y escritor y comunicador, Eury Cabral. Será cortesía para todos los presentes del ingeniero José Luis Martínez. Todos los que están aquí tendrán este libro, este libro que tenemos acá. Duarte, padre de la patria dominicana, un hombre de fe y de acción de Eury Cabral. Así que todos tendrán este regalo por parte del ingeniero José Luis Martínez. Y que un aplauso al ingeniero José Luis Martínez por este regalo. ¿Este es el mío ya? Sí, sí, señor presidente. Ah, pues muchas gracias. Pues vamos entonces al reconocimiento por parte de la oficina senatorial. Nuestro senador, el doctor Luis René Canaán, le tiene este reconocimiento al licenciado Eury Cabral. No está presente, pero tiene representantes aquí y con mucho cariño le hace la oficina senatorial del senador Luis René Canaán este reconocimiento. Edwin Tejada procede a leerlo. Bien. Oficina senatorial provincial, el mando Mirabal reconoce a licenciado Eury Cabral por su grande aporte a la promoción y sembrar valores para fortalecer la patria de Juan Pablo Duarte. Dado aquí, 12 de... 13 de febrero, provincia de mando Mirabal, Tenares. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Abre las hojas del viento, mi vida, ponle una montura al río, cabalga y si te da frío te arropas con la piel de las estrellas, de almohada la luna llena, mi vida y de sueño el amor mío y una amapola me lo dijo ayer que te voy a ver, que te voy a ver y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo y una amapola me lo dijo ayer que te voy a ver, que te voy a ver y un arco iris me pintó la piel para amanecer